Antes de Pablo Escobar, en Colombia estuvo Pedro Rey, el creador de un negocio que llegó a red multinacional. Yo no quiero chichihuas, pensan algo grande. El tráfico de la cocaína. Fernando Solórzano es el rey. Pedro Rey para servirle. Peter King. El rey del narcotráfico colombiano, con un socio americano, un químico revolucionario, un amigo igual de ambicioso. Este hombre se coronó como el rey. Fernando Solórzano. Cristina Umaña. Y Marlon Moreno. El origen de la red mundial del narcotráfico. El rey. En las favoritas. Jueves 18 de abril, a las 11 pm, 8 pacífico. Por Cine Latino. Jueves 18 de abril, en las 11. Estosasteis. El rey.